En otros temas, va a ser el Departamento Jurídico de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado y no la Secretaría de la Transparencia, como sería de esperarse, quien revise las consecuencias del decomiso de láminas piratas realizado por la Procuraduría General de la República al proveedor que ha venido surtiendo estos materiales al Gobierno del Estado. Se analiza incluso la posibilidad de emprender acciones legales en contra de Zapsa Aceros, la empresa proveedora de láminas que se compraron para el programa Redmóvil del DIF estatal el año pasado y este año. El gobernador Miguel Márquez aseguró que se tendrá que revisar a detalle las consecuencias de esta incautación de láminas que llevaban la leyenda Tecnoruf, que se trata de una marca registrada mexicana, no obstante ser material manufacturado en China y con características distintas a estas láminas en México. Las láminas son fabricadas por sistemas unificados de manufactura, que es quien ha presentado la demanda legal que trajo como consecuencia este decomiso. El gobernador Márquez adelantó que de comprobarse que el decomiso se debió a que las láminas están utilizando de manera indebida una marca, o sea, están cayendo en la práctica de la piratería, el Gobierno de Guanajuato iniciará su propio procedimiento en contra de la empresa, a la cual le compraron más de 6 mil láminas que fueron entregadas en zonas marginadas del norte del estado. Sapsa Aceros adquirió estas láminas que a su vez vendió al Gobierno de Guanajuato de una empresa llamada Cover Technology. Al parecer esta empresa solo las importa de China, no es fabricante. El pasado mes de julio la PGR cateó tres bodegas de esta empresa, donde incautó 6 mil piezas, el mismo número que le habían vendido a Guanajuato. Ayer se le preguntó al gobernador Márquez sobre este tema delicado, que el Gobierno del Estado esté comprando una marca pirata, pero que además se destine el producto de esta compra a programas para atender a los más desprotegidos, con láminas que además no tienen la calidad suficiente por sus altos contenidos, por ejemplo, de plomo. Esto opinó Márquez. Nosotros ya se hizo el análisis, ahora hay que distinguir, son dos procesos. Ya se hizo el análisis y ya se advirtió, por el laboratorio, gente certificada como el Ciatec, de que no representa realmente un problema para la salud. Eso tiene que quedar muy claro, no representa un problema para la salud. Y por otro lado, ya si la PGR detectó que si piratearon, usaron una marca o qué sé yo, es un asunto de carácter federal y en el cual nosotros también podemos llevar a cabo alguna acción de bola en contra de ellos. Nada más para distinguir. Gracias.